Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo del abriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Y solo como un túnel de mí huían los pájaros y en mí la noche entraba a su invasión poderosa. Para sobrevivirme te forjé como un arma, como una flecha en mi arco. Como una piedra en mi onda. Pero cae la hora de la venganza y te amo. Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme. A los vasos del pecho, a los ojos de ausencia, a las rosas del pubis, a tu voz lenta y triste. Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia. Mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso. Oscuros cauces donde la sed eterna sigue y la fatiga sigue y el dolor infinito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!